La Alcaldía de Pasto lanzó una nueva plataforma digital denominada Mercampo Pastuso, que tiene como fin promover la compra de productos alimenticios directamente al productor campesino. Hoy podemos ver un espacio que son los mercados campesinos, pero también vamos a implementar la estrategia Mercacampo Pastuso. Es una forma de comercialización de productos agropecuarios virtual. Es una herramienta que tanto los productores como los consumidores de nuestro municipio pueden utilizar para que adquieran los productos que más requieran o que necesiten para su canasta familiar, para consumo diario. Esta es una herramienta que la van a encontrar con el link www.mercacampopastuso.com o también la pueden encontrar en un link de la página de la Alcaldía Municipal. Ahí va acompañada de un tutorial, es una plataforma muy sencilla, donde usted tiene las dos opciones, que el productor pueda inscribirse para hacer la oferta de los productos y los consumidores también se inscriben para, dependiendo de su necesidad, ver que pueden comprar. El secretario de Agricultura Municipal explicó las estrategias que tienen planeadas para que los agricultores locales tengan más impacto y puedan vender más productos. Es una estrategia o una plataforma, ese espacio que lo lanzamos el día de hoy por el Día del Campesino, pero que le iremos haciendo el seguimiento porque esto requiere también de un trabajo, no solo es crear la plataforma y ponerla al servicio, sino hacer un seguimiento de los resultados que ya tendrá. Y también debemos buscar cómo articular esas estrategias con otras entidades del municipio para que de verdad tenga el impacto esperado. Es así que también nosotros seguimos con la asistencia técnica, que es nuestra misionalidad, nuestra razón de ser de la Secretaría, y que ahora se denomina Extensión Agropecuaria. Nosotros tenemos un equipo de profesionales que están distribuidos en los diferentes corregimientos para hacer el acompañamiento que nuestros productores necesitan. Una labor muy importante que desde la Secretaría venimos haciendo frente a la pandemia es gestión y respecto a la formulación de proyectos a las diferentes convocatorias. Vamos a participar en convocatorias del Ministerio de Agricultura, como son alianzas productivas, en las convocatorias de la Agencia de Desarrollo Rural para proyectos productivos. Hemos presentado propuestas para cooperación internacional para ver cómo nosotros fortalecer y ayudar a nuestros productores en esta situación tan complicada. Seguimos en nuestra labor, seguimos con nuestro compromiso y siempre proyectados al beneficio de nuestros campesinos. Y ahora es más, una vez se apruebe nuestro plan de desarrollo, tendremos ya una hoja de ruta muy puntual que debemos seguir para cumplir con los objetivos o los indicadores trazados en este documento. Y todo va enfocado hacia el fortalecimiento del sector agropecuario y agroindustrial de nuestro municipio. Gracias.